Capítulo 71. Durante media hora, no se salvó ningún rincón de las decenas de miles de metros de terreno. Estaba devastado, con rastros de colapso causado por los combates. Los cuerpos de Immortal Crazy Bear Gaming estaban casi cubiertos de heridas y brotó una gran cantidad de sangre. Los dos bandos se miraron fijamente y, en ese punto, ya estaban luchando a muerte. Chen Lin, que estaba en la retaguardia, no le dio más hechizos de recuperación porque estaba a punto de quedarse sin energía, por lo que sólo pudo mantener los hechizos de fortalecimiento. El oso inmortal rugió como un trueno y su voz rugió, rugido. Si insistes en vencerme hasta este punto, te convertirás en carbón bajo el trueno. Boom, boom, boom. Las nubes de trueno y los relámpagos a decenas de miles de metros de repente se volvieron violentos, golpeando el suelo con locura, como si el cielo y la tierra estuvieran enojados. Un sinfín de nubes de tormenta negras surgieron, formando un aterrador ojo de tormenta que cubría diez mil metros sobre Eimin. Los alrededores repentinamente cayeron en la oscuridad, la luz perdió por completo su color y sólo siguió apareciendo el rugiente relámpago. Todos los elementos del trueno dentro de decenas de miles de metros convergieron locamente en el ojo de la tormenta y gradualmente se acumuló un poder aterrador que destruyó el mundo. Al mirar esta escena, era difícil moverse. Eimin, que estaba completamente entumecido, sabía que no podía escapar. Rugido. Aquellos que me ofendan serán destruidos por el poder del trueno. Los ojos grises de Eimin no mostraban miedo, y controló la prisión de su presión del cielo de alquimia para que se retractara lentamente. Cuando el poder se comprimió, inmediatamente comenzó a rugir, como si estuviera a punto de explotar en el siguiente segundo. En sólo diez segundos, el dominio se adhirió completamente a todo el cuerpo y luego se fusionó con el cuerpo. En un instante, las líneas mágicas de negro y dorado brillaron intensamente, y una fuerza aterradora de su presión apareció instantáneamente, lo que provocó que miles de metros de suelo se hundieran y colapsaran repentinamente. El impulso majestuoso y dominante recorrió una distancia de 10.000 metros en un instante. Eimin sintió que su cuerpo entumecido era directamente dispersado por la fuerza de su presión. En el cielo oscuro y la tierra con nubes oscuras, a un lado hay innumerables relámpagos que son extremadamente violentos, como un castigo del cielo. A un lado hay un lobo gigante de mil metros erguido, con líneas negras y doradas por todo el cuerpo brillando intensamente, como un dios o un demonio, mirando al cielo. El poder aterrador de los dos divide el mundo en dos, y la escena es extremadamente espectacular. Es hora de decidir el resultado. En el cuartel general, la oficial dijo esto. Los corazones de todos se elevaron repentinamente y sus rostros se pusieron tensos. Innumerables elementos de trueno en los ojos del trueno de la tormenta se juntaron para formar un charco de truenos de miles de metros de largo, y luego cayó instantáneamente con el rugido del inmortal oso loco. En un instante, el cielo y la tierra que cubrían 10.000 metros se oscurecieron por completo, dejando sólo este pilar de trueno azul extremadamente brillante y destructor del mundo cayendo del cielo. AUGE Debajo de este pilar de trueno de mil metros de espesor, todo, incluido el aire, explotó, cubriendo directamente todo el cuerpo de Eimin. La tierra es como espuma, instantáneamente destruida por el poder aterrador. Después de derramarse durante varios segundos, el oso loco inmortal comenzó a volverse inestable, respirando con dificultad, casi llegando a su límite. Rugido. Este lobo negro debería haberse convertido en escoria, ¿verdad? Miró hacia arriba con dificultad y vio que bajo la columna de truenos, la tierra a unos pocos kilómetros había desaparecido. Pero en el gran pozo de más de 300 metros de profundidad, el lobo negro con una altura de hombros de más de 600 metros todavía se mantenía erguido, con líneas negras y doradas por todo su cuerpo brillando intensamente. Se convirtió en la única presencia brillante en este mundo oscuro. ¡Oh! Imposible, ¿cómo es posible? No lo acepto. Los ojos del Enmoro Crazy Bear eran increíbles, como si hubiera visto un fantasma. Auge, auge. Bajo la fuerza supresora que llenó su cuerpo, Eimin aplastó el suelo con cada paso y caminó hacia el oso inmortal. Los ojos grises eran fríos y despiadados, sólo llenos de intenciones asesinas. ¡Ay! En mi opinión, ustedes son sólo comida. El oso inmortal se enfureció en un instante, usando sus últimas fuerzas, un débil trueno azul apareció a su alrededor. Pero como una vela en el viento, se disipó rápidamente. ¡Oh! Incluso si eso significa la muerte, nunca me inclinaré ante ti, un traidor. ¡Auge! Eimin salió corriendo en un instante y sus afiladas garras cayeron con una fuerza supresora aterradora, estrellándola contra el suelo, haciendo que la tierra se partiera. ¡Ay! Nunca he sido del mismo tipo que tú, basura. Las pocas fuerzas que le quedaban no fueron suficientes para liberarse de las afiladas garras, y el oso inmortal sólo pudo rugir de humillación. ¡Ay! Conviértete en mi alimento. Eimin le arrancó las garras y tardó varios minutos en matarlo por completo. Esta es la aterradora vitalidad de la bestia mutada, que puede sostenerla durante tanto tiempo incluso sin ninguna resistencia. Al ver que el oso salvaje inmortal finalmente murió, el cuartel general de comando estalló en vítores. ¡Gana! Esta invocación es tan hermosa que casi me moro de ella. Es simplemente un dios. La figura que todavía estaba debajo de ese pilar del trueno que destruyó el mundo realmente lo sorprendió. Me temo que nunca lo olvidarán por el resto de sus vidas. Zhang Xiao sirvió. Como hombre fuerte en la cima del noveno rango, podía ver más cosas. Controlar el reino es algo que sólo el trono puede hacer. Incluso él ahora sólo ha condensado su propio dominio y todavía está a medio paso de controlarlo. Inesperadamente, Chen Lin, el lobo negro, ya lo había hecho. No sólo eso, también puede integrar campos. Este es el método característico del rey del cielo. Es realmente aterrador. Zhang Xiao sonaba extremadamente asombrado. Sin embargo, cuanto más monstruosas son las invocaciones de Chen Lin, más feliz es. Esto significa que cuando crezca en el futuro, definitivamente podrá estar sólo en el campo de batalla de primera línea y aliviar la presión sobre la raza humana. ¿Envidiar? No existe en absoluto. Le dolían un poco los ojos, por lo que Zhang Xiao no pudo evitar extender la mano y limpiarlos. No ha podido superar el décimo rango y convertirse en el trono porque le falta un poco de comprensión. Ha pasado un año entero y aún no domina completamente el reino. ¿Cómo es que Chen Lin puede dominar esta invocación en el nivel 20? Mirando la batalla anterior, ni siquiera tenía un campo, ¿verdad? Zhang Xiao sacudió la cabeza y rápidamente dejó de lado los pensamientos de su mente. Le preocupaba no poder soportarlo si volvía a pensar en ello. En el borde de la tierra devastada, la concubina He miró al lobo negro de mil metros y suspiró, no esperaba que ustedes crecieran tan rápido. En menos de cinco días, ya son más fuertes que su mentor. Chen Lin se rió, Eimin es realmente poderoso. La concubina He asintió con la cabeza y miró su armadura, tu invocación tampoco es débil. ¿Cómo se llama? Mariposa plateada. En el destello de luz plateada, la armadura de su cuerpo se convirtió en una mariposa y aterrizó ligeramente sobre el hombro de Chen Lin. La concubina He lo miró de cerca durante un rato y dijo, es un objeto convocado que nunca antes había aparecido. Sintiendo el calor en su cuello, Chen Lin inconscientemente giró un poco la cabeza. La concubina He se rió cuando vio esta escena, ¿por qué, aún no la has probado y ya te ha empezado a desagradar? Chen Lin negó con la cabeza, maestro, soy una persona seria. Se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y comenzó a meditar para recuperar energías y prepararse para la próxima batalla. La concubina He también tarareó y se sentó a su lado, mirando su alabarda. Por otro lado, a Eimin le tomó más de 10 minutos tragarse por completo al oso inmortal, agregando 100 puntos de evolución. Al mismo tiempo, el tamaño del cuerpo también ha aumentado un metro y todos los atributos han aumentado en dos puntos, pero en un cuerpo de mil metros, no se nota. Comparado con el punto en el que tuvo que tragarse miles de espíritus malignos para crecer, esto ya es mucho. Una bestia mutante digna de nivel rey de nivel 62. Caminando hacia el cuerpo del violento oso dorado oscuro, sus ojos grises estaban fríos y llamas negras explotaron para devorarlo poco a poco. Heming se sintió un poco incómodo porque no podía matar esta basura que insultó a su maestro con sus propias manos. ¡Ay! Una vez hecho todo, el tamaño de Eimin se redujo y las marcas divinas en su cuerpo habían desaparecido hace mucho tiempo. Volvió a acostarse junto a Chen Lin. Sin embargo, el poder feroz y violento que envuelve su cuerpo aún persiste y es aterrador. Eimin en realidad había alcanzado su límite cuando resistió el último movimiento del oso inmortal y el patrón divino supresor de prisión refinador del cielo casi explotó y se desintegró. Es sólo que ha estado aguantando y no ha sido revelado. Al ver al humano sentado junto a su maestro saludándolo, Eimin lo ignoró y cerró sus ojos grises para descansar. A sus ojos, a excepción de Chen Lin, todos los seres vivos son alimento. Capítulo 72. Dos horas más tarde, Chen Lin abrió los ojos y se comunicó con Eimin. Después de no encontrar problemas, partió directamente a cazar el siguiente objetivo de la misión. Después de que el hombre y la bestia huyeron, la concubina Hilo siguió, preocupada de que pudiera pasar algo. Hasta temprano en la mañana, después de matar al gigante del tercer nivel 60, Chen Lin y Eimin descansaron durante mucho tiempo antes de regresar corriendo a la base. Sólo había 15 bestias gigantes en todas las montañas Bailian y él había eliminado una quinta parte de ellas en un día. Esta velocidad hizo feliz al cuartel general de mando. Fuerte, demasiado fuerte. Además, también fueron eliminadas 10 bestias mutadas por encima del nivel 50. Siempre que a Chen Lin se le den unos días más, el peligro oculto de disturbios en las montañas Bailian se puede eliminar directamente. En ese momento, podrán dedicar su mano de obra a apoyar la base de Gusan, que está empeorando cada vez más. En cuanto a los gigantes por encima del nivel 70, actualmente sólo hay 5 en China. Todos viven en zonas restringidas y no se atreven a aparecer a su antojo. La razón por la que hay tan pocos es porque hace 10 años, cuando el cuarto hombre más poderoso de la raza humana todavía estaba en el noveno rango, mató a casi todas las poderosas bestias mutantes antes de ir al campo de batalla de primera línea. Por ahora, no te preocupes por los 5 gigantes del área restringida. Son mucho más inteligentes y no deberían ser los que destaquen en absoluto. Mientras no se confirme si realmente no hay seres humanos fuertes estacionados dentro, nunca atacarán. Por cierto, ¿han llegado los mejores materiales de invocación enviados desde el inventario de Tianqi? Preguntó de repente Yang Xiao. La oficial asintió, debido a que estaba usando su autoridad, fue entregado ayer. Al escuchar esto, Yang Xiao asintió, cuando regrese, pídale a alguien que se haga cargo. Después de ver a Chen Lin Hin trasladarse a una mazmorra, inmediatamente hizo los arreglos necesarios. Chen Lin estaba preparado para completar su segundo turno y convocar al tercer objeto convocado directamente sin tener que preocuparse por estas cosas. Solo hazte más fuerte. En cuanto a los recursos, mientras Chen Lin se comporte de manera más aterradora, Yang Xiao naturalmente solicitará más para él. Al igual que esta vez, los mejores materiales de invocación valían decenas de millones, pero después de escuchar el historial de Chen Lin, los aprobó sin decir una palabra. La invocación de Chen Lin parece tener una gran necesidad de cristales de vida, pero este es un recurso escaso. No sé cuántos se pueden solicitar. Yang Xiao frunció el ceño y pensó. También hay materiales de minerales metálicos. Escuché del mentor de Yunque que Chen Lin también puede necesitarlos. Sin embargo, estas cosas también escasean en los campos de batalla de primera línea. Aunque ha presentado una solicitud, aún no está claro cuántas pueden aprobarse. Todo depende de que Chen Lin luche por ello. Ya era temprano en la mañana cuando regresamos a la base de Enxan. Chen Lin llegó al punto de recogida y entregó la tarea, matando al oso brutal dorado oscuro por 1.500 puntos de contribución y al rey serpiente devastadora de nivel 63 por 3.000 puntos de contribución. Con un total de 4.500 puntos de contribución, su clasificación saltó instantáneamente, directamente al tercer lugar. Al verlo irse, la mujer soldado suspiró en estado de shock. Este estudiante de esquilar que asignado a su base debe ser demasiado increíble. Incluso los gigantes de nivel 60 pueden morir solos. Si esto continúa, su base de Enxan pronto ya no tendrá que enfrentar la crisis de los disturbios de las bestias mutadas y muchas personas no tendrán que morir. Pensando en esto, secretamente se sintió agradecida con Chen Lin. En este momento, en la base de Luo Xian del otro lado. El joven que vestía una armadura negra salió lentamente de las montañas. Su cuerpo estaba cubierto de heridas impactantes y largas manchas de sangre fueron arrastradas por el suelo. En el camino de regreso, el vehículo armado de Xiao Junxu fue destruido por una bestia mutante. Como resultado, resultó tan gravemente herido que ya no podía mantenerse en pie, por lo que sólo pudo arrastrarse hacia atrás. Cuando los dos soldados que custodiaban la puerta vieron esto, se sorprendieron y rápidamente fueron a cargarlo sobre sus espaldas. Compañero, ¿estás bien? Rápido, llévame a la sala de tratamiento. Ejem. No, voy al punto de acceso, déjame entregar la misión. Xiao Junxu habló con dificultad, sus ojos llenos de un éxtasis incompatible. Mientras cumpla esta misión, podrá superar la clasificación de Chen Lin. Cuando llegue el momento, deberá encontrar a su mentor y a sus compañeros mayores para discutir cómo ve su superación de Chen Lin. Los dos soldados se miraron y uno de ellos tuvo que llevarlo al punto de recogida, mientras que el otro corrió a la sala de tratamiento para llamar a alguien. Cuando llevaron a Xiao Junxu al punto de acceso, vio el mensaje en la pantalla grande de que Chen Lin había alcanzado el tercer lugar con un aumento repentino de 4.500 puntos de contribución. Después de un breve momento de silencio, Xiao Junxu de repente sintió una sensación de tristeza brotando en su corazón que no pudo disiparse por mucho tiempo. Después de que los soldados completaron la tarea por él, instantáneamente asumió dos tareas, matar bestias mutantes de nivel 45. Entonces gatea resueltamente hacia las montañas. Compañero, tus heridas son demasiado graves y ya no puedes pelear. Sí, primero tomemos un tratamiento y descansemos. Varios soldados lo agarraron rápidamente. De lo contrario, esta vez realmente no podría regresar de su viaje a las montañas. No, cada segundo que pierdas, te alejarán un poco más. Apártate y todavía podré luchar. De vuelta en el dormitorio, Chen Lin no vio a las tres personas familiares comiendo barbacoa. Parecían haber realmente unido fuerzas. Justo cuando estaba a punto de ir a la cantina a comer algo, se acercó un soldado y le entregó la caja fuerte blanca. Chen Lin se quedó atónito por un momento, parece que no he intercambiado nada. El soldado explicó, el comandante Yang Xiao me pidió que se lo transfiriera. ¿El comandante de esta base? Chen Lin asintió y simplemente fue a comer más tarde. Entró al dormitorio y abrió la caja fuerte. De repente aparecieron a la vista seis materiales de invocación superiores, lo que lo sorprendió. ¿Es una recompensa por matar muchas bestias mutantes? Chen Lin pensó por un momento. Si ese es el caso, comencemos la convocatoria con anticipación. Dio la casualidad de que estaba esperando un objeto convocado con un aura sagrada. Definitivamente no sería débil. Después de colocar los materiales de invocación, Chen Lin extendió su mano en el vacío y utilizó la técnica de invocación. Instantáneamente aparecieron matrices en la palma de su mano, surgió maná y comenzaron a tallarse runas en el suelo a lo largo de la ubicación de los materiales de invocación. Cuando se conectó el otro extremo y se completó la formación del círculo, una luz dorada extremadamente fuerte estalló instantáneamente. Chen Lin, que había cerrado los ojos temprano, esperó unos minutos antes de volver a abrirlos. Una criatura humanoide del tamaño de un brazo con alas apareció a la vista. Capítulo 73. La joven criatura humanoide inconsciente en el suelo tiene cabello y alas doradas y lleva un aura sagrada y pura. Después de echar un vistazo a su carrera, Chen Lin quedó asombrada. Ángeles, por supuesto que sabía de esta carrera. Había libros similares que los describían en la biblioteca de la escuela secundaria. Anteriormente, en el cañón del Rift, Loland había condensado una sombra con el poder de un ángel de alto rango. Esto ya se consideraba un talento de nivel SS, lo que demostraba que la raza de los ángeles era muy poderosa. Desde el principio hasta el presente, parece que ningún invocador puede convocar a una raza poderosa como los ángeles. Después de todo, nunca responderán a la llamada ni formarán un contrato con usted. Debido a esto, Chen Lin se sorprendió un poco. Sin embargo, al ver morir a este joven ángel dorado, incluso con las alas de su espalda rotas, se puso a pensar profundamente. Vale, los débiles no vendrán, pero sí los discapacitados, ¿no? ¿Por qué sus convocatorias son tan diferentes? Chen Lin se rió aliviado y sacudió la cabeza. Dado que este angelito respondió a su llamado, fue imposible abandonarlo. Trabaja duro conmigo para alcanzar el nivel de Dios. Chen Lin se acercó y tocó la marca sagrada innata en la frente blanca del joven ángel con sus dedos, que parecían alas doradas extendidas. De repente, me vino a la mente una voz. La detección comienza. 100% lealtad, nunca traiciones, ¿quieres hacer una conexión a tal? Chen Lin estaba preparado para soportar que le destrozaran el alma y tomó su decisión mientras contenía las lágrimas y temblaba. Acompañado de un dolor severo e inimaginable, surgió de lo más profundo de mi mente. Después de mucho tiempo, la voz volvió a sonar. Las almas se han fusionado y se completa la conexión de las vidas natales. Felicitaciones, tu invocación ha despertado su talento único, ciclo del sol y la luna, SSS. El angelito inconsciente fue instantáneamente levantado por una fuerza vasta y profunda, que lentamente rodeó su cuerpo. Este poder se convirtió en innumerables cadenas de secuencias y entró en el cuerpo del joven ángel. Inmediatamente, su origen gravemente perdido y su vida se recuperaron rápidamente. Y cada vez es más grande y aterrador. El sol majestuoso y ardiente y la luna llena fría y deslumbrante aparecen en los lados izquierdo y derecho, que giran sin cesar, extremadamente mágico. Después de mucho tiempo, la visión se quedó en silencio, las pestañas doradas del joven ángel se movieron levemente y abrió los ojos exudando un aura. En el lado izquierdo de los ojos dorados hay un tenue sol naciente y poniente, que contiene el significado majestuoso y cálido, y en el lado derecho hay una luna fría y solitaria que hace que la gente siente escalofríos. Las suaves alas doradas en la espalda regresaron y se relajaron ligeramente, luciendo muy hermosas. En general, tanto la apariencia como el temperamento son tan altos que superan el límite superior de la imaginación humana. Chen Lin solo pudo decir que era digno de ser un ángel, era tan bueno en esto. El angelito agitó sus alas y se acercó a Chen Lin, agarrando su ropa con sus manitas. Durante la comunicación, gritó torpemente, «Maestro». Chen Lin, que estaba medio arrodillado en el suelo, forzó una sonrisa en su rostro algo pálido, «De ahora en adelante, somos socios que nos embarcamos en un camino común». «¿Por cierto, cuál es tu nombre?» Chen Lin no la nombró casualmente, pensando que desde el momento en que naciera el ángel, ella obtendría en secreto su verdadero nombre. Eclipse Diana. Chen Lin asintió. Diana debería ser su apellido racial y Eclipse es el nombre real que le dio el mundo. De repente, Chen Lin sintió curiosidad, «Diana, ¿por qué aceptaste concluir el contrato de invocación? Tal como está ahora, probablemente tenga menos de un año, por lo que debería ser imposible aceptarlo, ¿verdad?» Diana bajó la cabeza, con los ojos apagados, «Nací del árbol sagrado y fui erosionada por el aire negro. Nadie sabe a dónde fui». Chen Lin se quedó en silencio cuando escuchó esto e inmediatamente comprendió que probablemente fueron invadidos por el enemigo. Su convocatoria fue probablemente la única gota que colmó el vaso para salvar la vida de Eclipse en ese momento. Tocando su cabello rubio, Chen Lin la consoló, «Estarán bien. Un día te llevaré de regreso». «Sí, señor». Diana aceptó el toque y la besó. La tristeza en sus ojos se disipó gradualmente. Los pensamientos de Chen Lin se movieron ligeramente y miró su panel. Invocar, Eclipse, Nombre Real. Tipo, Ángel. Nivel, 20. Atributos, Fuerza 250, Constitución 250, Agilidad 250, Magia 450. Salud, 100%. Habilidades, Bendición Santa, dale al objetivo un aumento del 50% en sus propios atributos. Holy Glory, libera tu propio poder, ilumina el mundo, recupera continuamente heridas dentro del alcance y gana una capa de protección divina para resistir cualquier ataque. Talento, Ciclo del Sol y la Luna, SSS. Cuando el Sol brillante brille en el cielo, todo será invisible y las almas se quemarán. Cuando la solitaria luna llena cuelga en lo alto, aparece la hoja del anillo, adquiriendo el verdadero poder de la destrucción final. Cuando el Sol y la Luna se encuentran, en el momento del juicio, el cielo y la Tierra se detienen. Patrón sagrado, SS la fuerza y el poder propios aumentan en un 500%. Cuanto más fuerte sea el nivel de potencia, el aumento se reducirá. Después de leerlo, Chen Lin suspiró en estado de Sok. Todos los atributos superaron los suyos, y su poder mágico era cercano al de Ei Min después de crecer durante mucho tiempo. El punto clave es la rotación del Sol y la Luna. Ya sea que el Sol brille en el cielo o que la Luna llena cuelgue en lo alto del cielo, parece extremadamente poderoso. Especialmente cuando los dos se cruzan, incluso puede detener el cielo y la Tierra, lo que involucra directamente el nivel del tiempo. Este patrón sagrado debería ser el talento original de Diana, y también es muy fuerte. La bendición divina y el resplandor divino también son muy buenos, al menos no inferiores a las habilidades con la espada mágica de Chen Lin. La raza de los ángeles es realmente fuerte. Comparando Black Men y Silver Butterfly al principio, las dos bestias combinadas tienen menos de 20 puntos en todos los atributos, lo que hace imposible mirarlas directamente. Me temo que ni siquiera es digno de llevar los zapatos de Diana. Es docenas de veces más poderoso. En el espacio de invocación, cuando Chen Lin les pidió que miraran bien a Diana, Jin Di emitió un sonido de agravio, mientras que Ei Min permaneció en silencio. Después de mucho tiempo, se comunicó con su mente, Maestro, quiero tragar algo. Chen Lin se rió y dijo, está bien, iré a las montañas a matar bestias mutantes más tarde. Llevó a Diana de regreso, luego salió del dormitorio y se dirigió a la cafetería. Después de luchar durante todo un día, no comió nada. Chen Lin no era como Ei Min, que podía devorar a través de las llamas. Ahora bien, el hambre se comunica por todo el cuerpo. Todos en la sede miraban fijamente la pantalla, esperando que Chen Lin saliera con caras extremadamente expectantes. Sin embargo, cuando vio que no había bestias a su alrededor ni convocatorias con él, de repente se sintió decepcionado. Oh, realmente quiero saber cuál es su tercera invocación. ¿Qué debo hacer? Me pica mucho. No debe ser débil, ¿verdad? Todos empezaron a especular entre ellos. Zhang Xiao no se involucró, sin importar cuál fuera la tercera convocatoria de Chen Lin. Con ese lobo negro, su evaluación potencial nunca disminuirá. Capítulo 74. En las montañas, el hombre de mediana edad saltó sobre los árboles gigantes a una velocidad muy rápida. Miró los micro drones que volaban en el cielo de vez en cuando sin ninguna reacción y de repente apareció una sonrisa en su rostro. El efecto del talismán del dios oculto es realmente bueno. Estos drones grabados con el ojo de observación no pueden encontrarlo. Todas las bestias mutantes en el camino lo ignoraron. El hombre de mediana edad se detuvo en un lugar escondido rodeado de montañas y árboles frondosos y sacó una estatua. Después de murmurar algunas palabras oscuras, un aire negro sale de la estatua y lentamente forma una figura gris con dos cuernos en la cabeza. ¿Por qué lo has descubierto? Sí, notifica a tu maestro demonio que abra el canal de transmisión. Esta es el área de limpieza de la que es responsable Yun Ke. Como universidad de primer nivel, reúne a los mejores talentos de la China contemporánea. Mientras puedan ser asesinados, definitivamente será un gran golpe. La figura gris no tenía prisa, pero se dio la vuelta un par de veces y sonrió después de confirmar que no era una trampa. Muy bien, recuerda guardar la formación y las coordenadas, te lo notificaré enseguida. Al ver la figura gris desaparecer después de dejar una palabra, el hombre de mediana edad también comenzó a organizar la formación de protección que le dieron para cubrir la detección del sistema apocalipsis que cubría todo el país. En cuanto a cómo la raza alienígena le dio las cosas, quedó muy sorprendido. No esperaba que mucha gente estuviera dispuesta a cooperar con la raza alienígena para obtener muchos recursos. Entonces el hombre de mediana edad se sintió tranquilo al traicionar a la raza humana. Sacó de su ropa una pluma envuelta con un rastro del aliento del dios demonio. En un instante, la luz circundante perdió su color bajo el poder aterrador e innumerables hierbas y árboles verdes casi se erosionaron hasta volverse negros la primera vez. Zumbido. Una conciencia terrible siguió su propio poder y descendió instantáneamente sobre la pluma. La alta figura de la conciencia escaneó con indiferencia a los alrededores. Bajo la aterradora presión del dios demonio, el rostro del hombre de mediana edad se puso pálido y un miedo infinito surgió incontrolablemente en su mente. ¿Es este el dios demonio de la raza alienígena? Ni siquiera se atrevió a levantar la vista y mirar a la orgullosa figura de la conciencia, arrastrándose por el suelo y temblando constantemente. Ignorando al hombre de mediana edad en el suelo, el dios demonio levantó lentamente sus delgados dedos y el aterrador fuego negro del demonio caído lo cubrió instantáneamente. Auge. El espacio era como un espejo, con innumerables grietas, y se rompió directamente cuando la palma se desgarró de izquierda a derecha. Por otro lado, Lea Fulin, que también era una figura de conciencia pero incontables veces más fuerte, golpeó el vacío con sus dedos e instantáneamente el poder de la regla apoyó el canal violento del poder espacial y estabilizó la conexión con el lado opuesto. I. La voz perezosa sacudió todo el palacio. Cien personas malvadas caídas respetuosamente hicieron que la figura de Lea Fulin desapareciera lentamente antes de levantarse del suelo, con una sonrisa fría y cruel en sus ojos, y caminaron hacia el pasillo. Su fuerza estaba entre el cuarto y quinto anillo, y no podrían pasar si fueran más fuertes. ¿Es esta la retaguardia de la raza humana? Cada vez que matas a un genio, puedes obtener una especie de tesoro natural. Quiero matarlos a todos. Matarlos a todos es aburrido. Es divertido asimilarlos y dejar que se maten entre sí en el campo de batalla frontal. Sintiendo la aterradora malicia que hace palpitar a la gente, el hombre de mediana edad reprimió su miedo y dijo, ¿Dónde están los recursos que me prometieron? Al escuchar las palabras, la Yacru giró la cabeza y lo miró. Un rastro de desdén apareció en su rostro. Arrojó una bolsa de almacenamiento. El hombre de mediana edad rápidamente lo atrapó con ambas manos. Después de que su conciencia lo sondeó y vio 300 cristales de vida de nivel 5, 100 cristales de vida de nivel 6 y 20 frutas para refinar el cuerpo, sus ojos instantáneamente se emocionaron. Tantos recursos son suficientes para llevar directamente su poder de combate al séptimo nivel. Si sigue las reglas, es posible que no pueda llegar a este punto en 5 años. Y esta es sólo la recompensa por dar una información útil. Pensando en esto, el hombre de mediana edad parecía muy emocionado. Simplemente odiaba saber muy poca información. De lo contrario, si vendiera más de una docena, tal vez el trono tendría la oportunidad de abrirse paso. La sensación de alcanzar el cielo de un solo paso era tan maravillosa que se volvió profundamente adicto. De repente comprendió por qué siempre había traidores. ¿Quién podría resistir la tentación de tanta generosidad de la raza alienígena? Date prisa y trae la lista de los mejores talentos de la raza humana. La Yacru miró al hombre de mediana edad que no hizo ninguna acción posterior y dijo con indiferencia. Asintió rápidamente y sacó más de diez trozos de papel del anillo. La Yacru lo tomó y rápidamente escaneó toda la información. Frunció el ceño y dijo, hay muchos genios en la raza humana este año. El potencial parece ser más fuerte que antes. Hay que matarlos. La Yacru junto a él repitió, efectivamente. De repente, el hombre de mediana edad recordó algo y se apresuró a acercarse, hay un tipo llamado Chen Lin, debes prestarle especial atención. ¿Qué talento hay? Es solo que el nivel no es malo comparado con otros genios. ¿Por qué prestarle atención? La Yacru estaba desconcertado. Chen Lin es el mejor estudiante de primer año de la Academia Skilark y hace tres días cruzó directamente el nivel 28 para matar a la bestia mutante. Esto es escandaloso y simplemente no es humano. El rostro de la Yacru de repente mostró sorpresa. Es verdad. ¿Podría ser que ella quisiera robarles recursos? Este aterrador lapso está casi cerca de los Tres Reinos e incluso en toda la tribu malvada hay muy pocas personas que puedan hacerlo. Pero cuando el hombre de mediana edad sacó el video como evidencia, no pudo evitar creerlo. Los ojos de la Yacru mostraban una pizca de calor y su lengua se lamió los labios, déjamelo a mí. Esa mirada le hizo saber instantáneamente a la Yacru que podría haberse enamorado de otra persona y querer asimilarlo como un juguete bajo sus pies. No dejes que se escape descuidadamente. La Yacru recordó y luego dijo, encuentra tus objetivos y caza a todos los estudiantes. Todos los ojos malvados de repente mostraron intenciones asesinas sangrientas y volaron en diferentes direcciones. La Yacru miró al hombre de mediana edad y sonrió encantadoramente, esta es tu recompensa por brindar información útil. Arrojando la bolsa de almacenamiento frente a él, ella también extendió sus alas de hueso y se fue. Capítulo 75. Edolfo voló sobre las montañas y se acercó a las posiciones de muchos estudiantes. El microdrón que patrullaba descubrió inmediatamente esta escena y transmitió la imagen al cuartel general. ¿Es una raza extranjera? ¿Por qué están ellos aquí? Informe rápidamente a los estudiantes que evacúen las montañas y preparen a todos los soldados para la potencia de fuego. Al mirar a esos malvados degenerados cuyo nivel más bajo era el cuarto anillo, la oficial se puso seria e inmediatamente dio órdenes. No hubo sorpresa en el rostro de Yang Xiao. Después de decir eso, dio media vuelta y se fue. Sabiendo que era un guerrero de nueve niveles que había sufrido daños irreparables en el campo de batalla de primera línea, la oficial que regresó a la retaguardia sintió. Entendió que Yang Xiao debería ir a apoyarlo personalmente. Pero ese duro golpe sin duda aumentará. Pensando en esto, los ojos de la mujer oficial mostraron odio. Solo se culpó a sí misma por no ser una profesional del combate y no tener la fuerza para luchar contra los extranjeros. Otros apretaron los puños, sintiéndose tristes. Pronto, el cuartel general quedó en silencio y solo se siguieron emitiendo instrucciones y transmisiones. Sin embargo, cuando emitieron advertencias a través de sus muñecas inteligentes, muchos estudiantes de último año más cercanos a las profundidades de las montañas ya se habían encontrado con el mal. Ese punto negro, es malo, es un extraterrestre caído. Todos, prepárense para el ataque. Las cuatro personas sentadas en el suelo tomando un respiro estaban rodeadas por un desastre. El cadáver de una bestia mutante de nivel 47 yacía junto a él, con la sangre aún caliente. Era obvio que la batalla acababa de terminar. Su Yuancian vio una figura que emitía un flujo de aire negro en el cielo distante acercándose rápidamente. Después de la operación de sondeo, su expresión cambió repentinamente en Sok. Es el malvado degenerado de la fuerza de Buan, Xiaolu, dame un empujón. Después de decir eso, Su Yuancian corrió hacia adelante. Porque, en solo unos segundos, esta bestia malvada estaba a solo 100 metros de ellos, y su velocidad era extremadamente rápida. La espada que emitía luz blanca estaba llena de una capa de energía aguda, como si pudiera cortar todo, y Su Yuancian se lanzó hacia Evil Fall en un instante. Es un raro espadachín pesado profesional de nivel 45. Es el único del equipo que está menos lesionado y aún puede luchar. Este mal debe ser detenido. De lo contrario, las tres personas detrás definitivamente no sobrevivirían, así que Su Yuancian no se atrevió a hacer un gran movimiento y usó directamente el estado explosivo. Al ver el filo, Evil Fallen sonrió con desdén y directamente levantó la mano para bloquearlo, como si fuera extremadamente fácil. ¿Cómo es posible cogerlo con las manos desnudas? Los ojos de Su Yuancian se sorprendieron, pero inmediatamente se dio cuenta de que era el flujo de aire negro que cubría su brazo. Eso es todo. El otro puño de Evil Fall golpeó instantáneamente. Auge. La figura de Su Yuancian voló boca abajo y una profunda marca de puño apareció en la armadura de su pecho, abriéndose. Al escuchar sus palabras desdeñosas y hábiles, Su Yuancian inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de un malvado degenerado que a menudo deambulaba por los campos de batalla de primera línea. Kankan estabilizó su cuerpo, respiró hondo y parecía firme con un toque de determinación. Sao Ao, tómalos y corre. Este Five Ring Evil Fallen de Elite definitivamente no es algo que puedan matar. Si pueden matar a tres de ellos, ganarán. En cuanto a él, aunque Su Yuancian realmente quería ir al frente y reunirse con sus padres a quienes no había visto en mucho tiempo, parecía que no tenía ninguna posibilidad. Sao Ao apretó los dientes y miró a las dos chicas a su lado, el hermano Yuan y yo nos quedamos. En este momento, Evil Fall de repente corrió frente a Su Yuancian, quiero salvarlos, pero ¿tienes la fuerza para detenerme? Al ver que su puño se movía instantáneamente, Su Yuancian levantó la mano al instante. Auge. Un flujo de aire negro explotó en la espada y, bajo el poderoso impacto, Su Yuancian fue derribado más de 10 metros. Antes de que pudiera establecer su ofensiva, Evil Fall ya lo había alcanzado y sus puños se convirtieron en imágenes residuales y volaron como locos. Bajo este ataque que fue como una tormenta violenta, Su Yuancian no pudo seguir el ritmo del bloque. Su armadura se hizo añicos repetidamente y la sangre fluyó por las comisuras de su boca. Sin embargo, esta vez su figura no retrocedió ni un poquito, sus pies parecían estar clavados al suelo, inquebrantables. Auge. Con el sonido de la tierra explotando, Sao Ao usó las últimas fuerzas de su cuerpo para salir corriendo y cortar con fuerza a la bestia malvada con su espada. Pero antes de que cayera, un fuerte viento huyó. Sao Ao instantáneamente sintió una fuerza aterradora proveniente de su pecho y su figura fue pateada a decenas de metros de distancia y estrellada contra el suelo. Defecto. Su Yuancian concentró toda su atención y aprovechó la oportunidad momentánea para contraatacar. La energía afilada de la espada explotó, destrozando violentamente todo lo que lo rodeaba y alejándolo. Cortó el cuello de Ido Fall, pero fue bloqueado directamente por el duro cuerno negro, lo que dificultó la penetración incluso un milímetro. Basura, los oponentes que encontré en el campo de batalla eran mucho más fuertes que tu ataque. Ivo Fall no pudo evitar burlarse, levantó la mano para sostener la cabeza de su Yuancian e instantáneamente levantó las rodillas, rompiendo en pedazos la armadura de su rostro. Luego, cada golpe fue lanzado salvajemente con un aterrador flujo de aire negro, todos golpeando el área lesionada. Van, van. En solo unos segundos, Su Yuancian ya no pudo sostener su cuerpo y cayó al suelo, muriendo. Ido Fall levantó el pie, listo para pisotearlo hasta matarlo, pero en ese momento la lanza lo penetró, pero fue fácilmente desviada. La niña agarró la lanza en el aire y la barrió instantáneamente con el viento rugiente. Sin embargo, esta criatura malvada la bloqueó directamente y con la fuerza de su palma, instantáneamente la detuvo y la estranguló con una mano. El flujo de aire negro surgió, erosionando a la niña, como si quisiera asimilarla a una criatura caída. Al ver esta escena, Sao Ao se levantó con dificultad y corrió con todas sus fuerzas. Pero bajo la fuerza aplastante absoluta, Ivo Fall lo derribó al suelo. Los huesos de su rodilla se rompieron instantáneamente y su cuerpo temblaba. Quería levantarse de nuevo pero no pudo hacerlo. Sólo quedaba una chica auxiliar en la audiencia, mirando todo esto con desesperación. Su mente se quedó en blanco. Levantó la mano para curar a su Yuan Xiang, pero su maná y energía ya estaban agotados y no podían usarse. Y justo entonces, una figura tan rápida como el viento salió corriendo desde la derecha en un instante, obligando al mal a retroceder de un solo golpe. La ofensiva de Incon continuó sin cesar y lo persiguió. Sus ojos mostraban ira y blandió docenas de espadas en un instante, cortando el cuerno oscuro en la superficie de la criatura malvada, causando un daño efectivo. En los últimos dos días, su fuerza ha mejorado algunos puntos y su nivel ha alcanzado el nivel 49, además de varios beneficios al mantener a Jekexi. Su actuación fue completamente diferente a la de cuando luchó contra el lagarto dragón de roca gigante, extremadamente feroz. Bajo el filo de la espada de batalla, Evilfall se retiró rápidamente, incapaz de detenerlo, y las heridas en su cuerpo continuaron aumentando. En este momento, las dos partes invirtieron su polaridad. Los músculos de Incon en todo su cuerpo aumentaron y utilizó la máxima trascendencia. Su velocidad y fuerza se duplicaron instantáneamente. Evilfall inmediatamente sintió el peligro de muerte, rugió e instantáneamente el aire negro surgió y cubrió su cuerpo para formar una defensa. Inmediatamente después, quiso elevarse hacia el cielo, aprovechando su capacidad de volar y matar primero a los cuatro humanos que habían perdido su resistencia. Sin embargo, en el momento en que se reveló su intención, de repente apareció una restricción que lo controló. Wang Yao corrió con un hacha gigante de cuatro metros en la mano, sus ojos llenos de intenciones asesinas y su aura aumentaba constantemente. Evilfall, incapaz de moverse, parecía asustado. Hacer clic. El hacha gigante cortó directamente el flujo de aire negro y cortó el cuello del malvado villano. En este momento, Incon, que estaba a la derecha, agitó su espada al mismo tiempo y cortó con el hacha gigante. Este tipo malvado de élite de nivel 51 cayó instantáneamente al suelo con la cabeza bajo los esfuerzos combinados de los dos. Esto no es sorprendente. Ambos son estudiantes de último año en la Academia Skilark y tienen el poder de combate más fuerte, además Jekeksi, una profesión oculta, los está ayudando. Con toda su fuerza, siempre y cuando no sea un ser restringido como el lagarto dragón de roca gigante, puede soportar incluso caídas malvadas que superen los niveles 6 y 7. Por supuesto, este es el más fuerte, excluyendo a los estudiantes de primer año. Unos minutos más tarde, bajo la curación de Jekeksi, los tres Suyuanciang gravemente heridos se recuperaron un poco. Gracias, Incon, Tos. Suyuanciang se apoyó contra el árbol gigante y habló. Su armadura estaba llena de grietas, rota en muchos lugares y su rostro estaba lleno de sangre. Chen Con insertó su espada a su lado, debe seguir la ruta segura indicada por la muñeca inteligente y abandonar las montañas. Luego, sin detenerse, rápidamente llevó a Wang Yao y Jekeksi al punto de llamada indicado por la muñeca inteligente. Al mirar esta escena, Suyuanciang se rió. Mi fuerza ha aumentado un poco, así es, después de todo, él es un hombre despiadado que ha estado entrando y saliendo de la ciudad para matar bestias mutantes desde su primer año. Capítulo 76 Por otro lado, después de que Ei Min se tragara una bestia gigante, volvió a su estado normal y se acostó junto a Chen Lin para descansar. En el alto acantilado en la distancia, una villana voluptuosa y sexy con sólo un poco de cobertura voló lentamente y aterrizó de puntillas. Al ver la figura con armadura plateada custodiada por el lobo negro gigante, Rayacli sonrió. ¡Qué bendición encontrarlo tan rápido! Y parece estar en un estado débil. Pero al mirar la tierra devastada, Rayacli se sorprendió un poco. Las huellas de la batalla superaron un poco sus expectativas. Sin embargo, ahora era definitivamente el mejor momento para actuar. Ella no eligió renunciar a Chen Lin como presa debido al miedo en su corazón. Voy a pedir este juguete. Rayacli se lamió los labios, con los ojos llenos de lujuria. Incluso antes de comenzar, ya había descubierto cómo jugar con Chen Lin. Su figura salió corriendo y se fue volando a una velocidad de varios cientos de metros por segundo. Innumerables hilos negros se extendieron desde su cuerpo. El aliento repugnante llegó a él, lo que hizo que Chen Lin abriera instantáneamente los ojos y mirara con ojos fríos. Y Ei Min, que ya había sentido su presencia, levantó la cabeza y miró primero. Rayacli miró esos dos pares de ojos grises y de repente sintió un escalofrío en el corazón y se asustó un poco. ¿Qué, qué está pasando? Su cuerpo no pudo evitar temblar. Pero pronto fue suprimido. Rayacli golpeó primero, agitando los hilos, y todos volaron, como langostas en el cielo, rodando hacia el mundo oscuro. Todo el cuerpo de Ei Min estaba bloqueado por una luz dorada y sus ojos grises la miraron con indiferencia. Al momento siguiente, la conciencia de Rayacli apareció repentinamente en el espacio oscuro de la nada y se abrieron un par de ojos grises, fríos y desalmados. Bajo su mirada, un miedo infinito surgió, inundando toda su mente. Rayacli estaba temblando y su cuerpo no podía moverse. Sólo podía observar cómo Ei Min caminaba paso a paso. Bajo ese enorme tamaño, ya había llegado frente a ella en sólo unos segundos. Una palma la arrojó al suelo y de repente surgieron llamas oscuras que comenzaron a devorarla. Durante todo el proceso, Rayacli, un malvado degenerado de nivel 56, ni siquiera estaba calificado para resistir. Esta escena iluminó instantáneamente el cuartel general originalmente silencioso y pesado. Bien hecho, lobo negro. La oficial gritó en su corazón como si estuviera animando. ¡Ay! Heming levantó la palma de la mano, sintiendo el problema, y miró a su alrededor. Mi señor, ella no está muerta, escapó. Al escuchar la voz de Ei Min, Chen Lin respondió fríamente, ve tras ella y asegúrate de matarla. Ahora que Diana está con él, incluso si Ei Min se queda por un tiempo, no habrá peligro. Ei Min inmediatamente bajó un poco la cabeza y dijo, ¡Sí! ¡Auge! Su cuerpo aplastó el suelo y corrió en una dirección al instante. Allí, la Rayacli voló hacia el pasaje espacial a gran velocidad con una expresión de horror en su rostro. ¡Da tanto miedo! ¡Este lobo negro da tanto miedo! A pesar de que los pesados ojos grises habían desaparecido ahora, todavía no podía recuperarse y todavía estaba extremadamente asustada. La Rayacli sólo quería irse en este momento y rápidamente trajo la noticia de que la raza humana había producido un heredero comparable al más fuerte. En cuanto a esta búsqueda de genios humanos, debe haber fracasado. Con la existencia de ese aterrador lobo negro, cualquiera que lo encuentre morirá. Sólo podemos mirar a nuestros compañeros de tribu que están cazando en otros lugares. Sin embargo, al pensar que su hermano estaba aquí, la Rayacli dudó. Pero fue rápidamente olvidado. Si mueres, simplemente muere. De todos modos, no se atrevía a quedarse aquí ni un momento. En ese momento, se escuchó un ruido impactante desde atrás y la Rayacli se sobresaltó. No vas a perseguirme, ¿verdad? Pensando en esto, empezó a sudar frío y usó todas sus fuerzas para acelerar el ala de hueso. Sin embargo, Einin detrás de él no quería dejar a Chen Lin por mucho tiempo y su tamaño de repente creció, convirtiéndose en una bestia gigante de mil metros. La tierra se hizo añicos con un estallido, abarcando decenas de kilómetros en un instante, todos los árboles gigantes a lo largo del camino fueron aplastados y el aire explotó. Aparece detrás de la Rayacli y usa intimidar nuevamente. En ese momento, la Rayacli sintió no sólo miedo, sino también una profunda desesperación. La palma gigante cayó con una sombra. Auge. La tierra se desgarró, las montañas, la hierba y los árboles circundantes temblaron y las vibraciones se extendieron a 10.000 metros completos. Bajo la palma gigante de Einin, las llamas oscuras se tragaron por completo a la Rayacli, dejando sólo una bolsa de almacenamiento. Einin pensó por un momento y después de que la forma de su cuerpo volvió a su forma original, controló lentamente las llamas y se dio la vuelta para alejarlo. Volviendo a Chen Lin, bajó la cabeza y pidió un toque, luego controló las llamas oscuras y le entregó la bolsa de almacenamiento. Mataste al maligno y lo capturaste. Los ojos de Chen Lin de repente se iluminaron cuando su conciencia los penetró. 100 cristales de vida de nivel 5. Einin, tu banquete está listo. Chen Lin se rió. Saca todos los cristales de vida de la bolsa de almacenamiento. Al mirar la pequeña pila de cristales de vida, Einin de repente sintió un deseo incontrolable. Este es su cuerpo transmitiendo que quiere seguir evolucionando y avanzar hacia un nivel de vida superior. La llama oscura se convirtió en una boca enorme, tragándose todos los cristales de vida y transformándolos lentamente. No mucho después, el valor de evolución aumentó en 200 puntos. Hasta el día 21, Chen Lin ya sabía que muchos villanos habían llegado a las montañas bailan por diversos medios. Después de pensar un rato, planeó separarse y cazar a estos malvados degenerados. Ahora que hay dos convocatorias poderosas, sería un desperdicio ir juntas. Pensando en esto, Chen Lin agitó su mano hacia el dron y le indicó que volara. Hacía tiempo que había descubierto que un dron no había estado siguiendo. La mejora de los atributos físicos es una mejora integral. Ahora la vista de Chen Lin es tan buena que puede ver claramente incluso las moscas en la distancia y mucho menos los drones. Incluso micro. En el cuartel general de mando, el personal responsable de operar el dron quedó atónito. Sin embargo, con la aprobación de la oficial, ella inmediatamente voló. Muéstrale dónde cae el mal. Dijo Chen Lin después de ver el dron volando frente a él. La mujer oficial que escuchó esto entendió instantáneamente lo que quería decir. Ahora que Yang Xiao se ha ido, ella es la comandante. Después de pensar por un momento, la oficial le pidió al personal que operara el dron y asintió. Chen Lin ahora tiene tres convocatorias. Dado que se atreve a tomar esta decisión, significa que su tercera convocatoria, que nunca antes había visto, es suficiente para proteger su propia seguridad. Capítulo 77. Señaló en una dirección. Ei Lin estalló instantáneamente, con un rastro de impaciencia sin precedentes en sus ojos grises. El dron que estaba detrás lo persiguió rápidamente, pero no importa que tan rápido acelerara, no pudo seguir el ritmo. La oficial lamentó haber llegado a este punto en tan solo unos días. Si le das un año no podrá luchar por el trono, ¿verdad? Solo pensar en ello es increíble. Hasta el momento, solo son 85 los tronos nacidos en China. Se trata de una cifra que tardó más de 100 años en acumularse. Todos ellos son los mejores guerreros de la raza humana que han luchado durante más de 10 años y surgieron de innumerables generaciones de genios. Depende de algo más que el propio talento. La razón por la que son tan raros se debe en gran medida a las razas alienígenas. En la enorme picadora de carne del campo de batalla de primera línea, no importa cuán talentosos sean, no pueden causar sensación. Mientras los extraterrestres ataquen una vez, morirán innumerables personas. Pero todos tuvieron que correr hacia adelante y defender la línea de defensa. Como resultado, muchos tronos caerán. Pero ahora, el número de tronos que quedan en China es menos de la mitad de lo que solía ser, solo 30. Se puede ver lo trágico que es el campo de batalla de primera línea. Corriendo salvajemente en esa dirección, Eining rompió todas las rocas a lo largo del camino con una actitud extremadamente arrogante y los árboles gigantes colapsaron y cruzaron el arroyo. Unos cientos de kilómetros más adelante, 15 estudiantes se reunieron en un grupo y fueron detenidos por tres bestias malvadas de cuatro anillos. Varios cadáveres ya estaban tirados en el suelo. Sus rostros eran solemnes y todos sostenían sus armas con fuerza. Inesperadamente, estos villanos colocaban trampas y las usaban como cebo de pesca. Después de presionar la llamada de ayuda y acercarse la gente de apoyo, salió el malo que se escondía en la oscuridad. Ahora que los 15 estudiantes entendieron esto, inmediatamente cancelaron la llamada de ayuda. Podemos salir corriendo, preguntó una niña con voz temblorosa. No pueden derrotar a los malvados degenerados que tienen delante. Es más, no sé si hay más villanos por aquí mirando este lugar. Al pensar en esto, todos los estudiantes se sintieron un poco asustados. En ese momento, las tres bestias malvadas de cuatro anillos se rieron cruelmente y se prepararon para matar. Boom, boom, boom. Se escucharon ruidos impactantes desde la distancia y, en sólo unos segundos, un aterrador lobo negro con una altura de 130 metros salió corriendo. El poder feroz y violento que envuelve todo el cuerpo hará que la gente se estremezca incluso si echa un vistazo. Los tres Evil Fallen estaban tan asustados que inmediatamente volaron, pensando que eran bestias mutantes en las montañas. Sin embargo, al segundo siguiente, se dieron cuenta de que estaban equivocados. A este aterrador lobo negro no le importaban en absoluto esos humanos, sino que los persiguió y atacó. Auge. Aplastó la mosca gris con una palma y la figura se estrelló contra el suelo y se desmoronó. El malvado villano no tuvo tiempo de esconderse y fue pisoteado directamente. Llamas negras emergieron instantáneamente y lo devoraron. Ahora, incluso en condiciones normales, Eimin puede matar a voluntad a extranjeros con la fuerza del cuarto anillo. Y ahora sólo es el nivel 20. Este es el aterrador poder de combate de Eimin que va más allá del sentido común y puede ganar incluso si abarca cuatro revoluciones completas. Su dominio actual ya no se limita a ser invencible en el mismo nivel, sino que en dos grandes turnos puede aplastarlo por completo. Los ojos grises de Eimin miraron fríamente a un villano. Su cuerpo se detuvo instantáneamente y sus alas de hueso temblaron. Mátalo con garras de llamas negras. Todo esto sucedió en sólo cinco segundos y el mal final ni siquiera estaba fuera de la vista de Eimin, por lo que, naturalmente, no era inmune a él. Los cinco villanos escondidos en la oscuridad sólo reaccionaron en este momento, sus ojos mostraban miedo, proyectando una sombra sobre la repentina aparición del aterrador y feroz lobo negro. Todos salieron corriendo del bosque y volaron alto hacia el cielo. ¡Ay! Ninguno de ustedes puede escapar. Eimin rugió de repente. Bajo la amenaza, los cinco Evil Fallen que ya estaban atemorizados se congelaron. Al alejarse en un instante, explotaron llamas oscuras que cubrieron cientos de metros. Sin embargo, bajo su control deliberado, no se propagó a los estudiantes. Eimin los abofeteó a todos con una palma y los arrojó al suelo. Las llamas oscuras ardieron intensamente y rápidamente los devoraron. Todo el proceso tomó menos de diez segundos, y los ocho malvados caídos que los quince estudiantes jóvenes no pudieron resistir fueron reducidos colectivamente a cenizas. Al ver esta escena, todos los estudiantes quedaron atónitos. Le tomó unos segundos reaccionar y su rostro estaba extremadamente conmocionado. Entre estas personas, los ojos de su kingin brillaban y su voz sonaba alegre. Esta es, la convocatoria de Chen Lin, la reconozco. Su rostro estaba un poco sonrosado por la emoción. Los otros estudiantes que escucharon esto se quedaron incrédulos. Recuerdo que Chen Lin es solo un estudiante de primer año, ¿verdad? ¿Cómo podría tener un invocador tan poderoso? Siento que es más fuerte que el mayor Incón. Quedaron estupefactos y cuanto más pensaban en ello, más increíble se volvía. Sin embargo, estos fueron rápidamente reemplazados por la alegría de sobrevivir al desastre. Después de buscar en el suelo durante mucho tiempo, Eimin se sintió un poco decepcionado cuando no encontró la bolsa de almacenamiento. La poderosa y musculosa figura de 100 metros se agachó lentamente, esperando que el dron se acercara y continuara guiándola. Todos los estudiantes se sintieron conmovidos en sus corazones cuando vieron a este feroz y lobo negro parado majestuosamente sin irse directamente. Esto se debe a que les preocupa estar todavía en peligro. El objeto convocado por Junior Chen Lin es tan bueno. Ignorando a su Kingin, quien seguía saludando y gritándole, Eimin esperó a que llegara el dron, señaló en la dirección y corrió hacia él. En el cuartel general, las agentes descubrieron rápidamente que algo andaba mal. Estos villanos tienen muy clara su distribución. Muchos de los villanos de los cuatro anillos corren hacia el exterior de la cordillera y su objetivo parece ser esta nueva clase de estudiantes. Esos degenerados malvados de los cinco anillos estaban buscando a los estudiantes de último año en las profundidades para matarlos, e incluso retuvieron a los instructores que querían regresar en busca de ayuda. ¿Se ha cargado la torre de energía antiaérea? La oficial miró seriamente. Se trata de un arma de destrucción masiva creada mediante la combinación de tecnología y mecánica, y es la carta de triunfo de toda base guarnecida. Aún estoy absorbiendo energía. El responsable del control de armas negó con la cabeza. Los ojos de la mujer oficial estaban sombríos. Aunque todos los estudiantes se estaban retirando a la base, la caída malvada de los cuatro anillos voladora fue demasiado rápida para ellos. Probablemente puedas ponerte al día en media hora. Es imposible enviar helicópteros armados. Ante la malvada caída de los cuatro anillos, esto no puede demorar ni un segundo. Simplemente dejar morir a los soldados. Capítulo 78 En lo profundo de las montañas, una mujer que vestía una armadura dorada empuñaba una poderosa alabarda envuelta en sangre, suprimiendo cuatro niveles 55 Evil Fallen. Bajo la aterradora luz roja de la alabarda, el aire explotó. Los cuatro malvados caídos no pudieron resistir y se retiraron continuamente. El impulso de la concubina Ghi es dominante y la persigue como un dragón que la muerde con fuerza. Al mirar esta escena, Rayacru frunció el ceño y lentamente se formó una pistola negra en su mano. No hay tiempo para perderlo aquí, todavía hay muchos genios esperando para matar. AUGE La figura de Rayacru salió corriendo instantáneamente y la lanza negra atravesó con fuerza con el poder de la corrupción. La concubina Ghi reaccionó muy rápidamente a este golpe repentino. Toda la energía y la sangre de su cuerpo explotaron. La cabeza de la alabarda se expandió instantáneamente en un círculo, alcanzando un tamaño de más de 30 metros. AUGE El suelo bajo sus pies se agrietó instantáneamente y cuando explotó por completo con su cuerpo dominante, de repente colapsó y se extendió locamente en todas direcciones. El impulso violento recorrió los alrededores en un instante, sorprendiendo al villano. Los ojos de la concubina Ghi estaban llenos de espíritu de lucha y la alabarda barrió con una luz roja de sangre, destruyendo todo a su paso. AUGE Los cinco villanos fueron derribados y todos los ataques fueron neutralizados. Rayacru miró la pistola negra rota que tenía en la mano y su expresión se volvió seria. Sólo está en el nivel 55, cuatro niveles por debajo. Tiene mucho poder de combate y también es un genio. Debe ser eliminado. El aire negro surgió, extendiéndose a un alcance de 100 metros, y la luz se atenó instantáneamente. Al ver esto, los otros malvados degenerados comprendieron inmediatamente lo que quería decir Rayacru y también explotaron con el poder de la depravación. El flujo de aire negro en el aire de repente se volvió más intenso e incluso más espeso. Todo el cuerpo de la concubina Ghi estaba cubierto de luz roja, rodeado de energía y sangre, resistiendo la erosión, sus ojos se volvieron fríos, ¿quieres asimilarme? Estás buscando la muerte. AUGE Su figura corrió hacia Rayacru en un instante. En medio de la explosión en el aire, agitó su alabarda y la miró directamente. Los cuatro malvados caídos rápidamente siguieron y atacaron a la concubina Ghi para ayudar a Rayacru a reducir la presión. Pero a la concubina Ghi no le importaba en absoluto, su aura era extremadamente violenta y nunca se detendría hasta matarla. Bajo la erosión, su estado explosivo hegemónico no podrá mantenerse por mucho tiempo y su energía y su sangre pronto se agotarán. Para entonces, realmente podría ser asimilado. In Kong, que estaba peleando del otro lado, notó la situación y su expresión de repente se volvió ansiosa. Usó todas sus fuerzas para presionar por la máxima trascendencia y cortó salvajemente el nivel 56 Evil Fall frente a él, con la esperanza de apoyarlo. Para salvarlos, el maestro Ghi cayó en la situación de ser asediado por Evil Fall. No debemos permitir que le pase nada. Pero Evil Fall obviamente notó su intención, se burló y comenzó a pelear directamente. Chin Kong lo miró fijamente, sabiendo que nunca podría matar a esta bestia malvada si esto continuaba. Wang Yao, rugió enojado. Wang Yao, quien resultó gravemente herido y cayó al suelo, apretó los dientes y se puso de pie, tomó el hacha gigante y corrió hacia adelante desesperadamente. Yekexi respiró hondo, sabiendo que ahora era el momento de usar toda su fuerza, sin ahorrar más maná y usando ventajas y protección. Incluso se lo dio a la concubina Ghi. Después de tirar y cantar brevemente, la sombra de una diosa sosteniendo una espada con ambas manos e ignorando el mundo apareció en la cabeza de la concubina Ghi. Cuando los ojos cerrados de la diosa se abrieron, el aura escalofriante que podía matar todas las cosas se extendió por todas direcciones al instante. Esto inmediatamente hizo que el rostro de Rayaclu cambiara ligeramente y activó su talento sin dudarlo, y el poder de la corrupción instantáneamente se duplicó y se hizo más fuerte. Al mismo tiempo, la erosión se vuelve más horrible. Al ver la afilada espada de la diosa apuntándolo, una crisis instantáneamente se apoderó de él. Auge. Las capas de presión continuaron cayendo, el suelo fue aplastado y violentos temblores se extendieron a cientos de metros de distancia. Este efecto es completamente diferente al del lagarto dragón de roca gigante. Sin embargo, la diosa se disipó rápidamente cuando Yekexi se agotó. La concubina Ghi no dejó pasar esta oportunidad y corrió hacia Rayaclu gravemente herido en un instante, sin darle tiempo para respirar. Los cuatro malvados caídos activaron sus talentos y tomaron medidas para detenerlo. El suelo bajo los pies de la concubina Ghi de repente se convirtió en un barro suave y oscuro, y los brazos se estiraron desde abajo y agarraron sus tobillos. Los grilletes también salieron del flujo de aire negro y la envolvieron. Al mismo tiempo, su cuerpo se volvió extremadamente débil y su fuerza pareció desaparecer. Todos los malvados se apresuraron hacia adelante al instante, atravesándolos con las lanzas negras en sus manos. En este momento crítico, la concubina Ghi se liberó de la influencia, su energía y sangre fluyeron instantáneamente hacia atrás en su cuerpo y desató medidas desesperadas para romper directamente todas las ataduras. La luz roja en todo su cuerpo era tan fuerte que incluso el flujo de aire negro a su alrededor fue sacudido. Agitó la alabarda en su mano y la aterradora luz roja de la alabarda rompió instantáneamente cuatro lanzas negras. Tan pronto como lo pisó, el suelo explotó y su figura instantáneamente corrió frente a Rayacru. Sin embargo, en ese momento, Rayacru ya había bebido una botella de sangre gris. No sólo sus heridas se recuperaron rápidamente, sino que su aura subió locamente, alcanzando el sexto anillo de fuerza. La verdadera sangre del trono es tan aterradora. Rayacru sonrió y el flujo de aire negro formó un escudo, bloqueando directamente la alabarda. Al lanzar la lanza negra condensada con una mano, la aterradora punta de la lanza atravesó instantáneamente la luz roja que protegía a la concubina Ghi y luego la armadura se hizo añicos. Reír. La lanza negra penetró la carne y la sangre y salió de la espalda de la concubina Ghi. La sangre goteó de la punta del arma al suelo. Los cuatro Edolfollen inmediatamente se apresuraron a golpearla, pero Rayacru dijo que la detuvieran, no la mates, asimílala. Los ojos de la concubina Ghi eran agudos, sacó directamente el arma negra y la aterradora cabeza de alabarda, que estaba a más de treinta metros de distancia, seguía balanceándose hacia ella. Sin embargo, después de que se rompió la luz roja que protegía el cuerpo, la erosión se hizo cada vez más rápida y la energía y la sangre se debilitaron gradualmente, haciendo imposible seguir resistiendo. La ofensiva se hizo visiblemente menor. No mucho después, la concubina Ghi no pudo aguantar más y ni siquiera pudo sostener su alabarda. Al ver esta escena, Rayacru se rió y subió paso a paso, conviértete en mi esclavo. En este momento. Auge. El arma de guerra plateada atravesó el aire, penetró en el flujo de aire negro y se insertó frente a los pies de Rayacru. Una figura con armadura plateada vino desde la distancia. Al mirarlo, Rayacru lo reconoció de inmediato y frunció levemente el ceño, la hermana no te mató. Si estás hablando de la mujer malvada, ella ya está muerta. Al escuchar esto, Rayacru no mostró ninguna emoción y no se sintió triste en absoluto por la muerte de su hermana. Ella realmente no es confiable. Chen Lin se detuvo, echó un vistazo a la situación en el campo e inmediatamente comprendió que esto era algo que no podía manejar. No puedo subir. Con un ligero movimiento de pensamiento, apareció una criatura humanoide de menos de medio metro de altura con alas doradas en su espalda y de repente un aura sagrada llenó los alrededores. Las expresiones de los seis malvados caídos cambiaron drásticamente en un instante y todos miraron hacia arriba. ¿Esto es un ángel? Todos se sintieron incómodos al mismo tiempo. Pero luego, después de reaccionar, sus ojos instantáneamente se pusieron extremadamente calientes. Con este tamaño, definitivamente es un ángel joven. No tiene medios de ataque, así que no hay por qué tener miedo. Al pensar en esto, Rayaclu se emocionó. Jaja, Chen Lin, realmente debería agradecerte por traerme un gran regalo. Corro era un ángel es el símbolo más alto de gloria entre el clan malvado caído. Al sentir las miradas repugnantes, Diana frunció el ceño. Estos flujos de aire negros eran muy familiares. Fueron ellos quienes invadieron su hogar. Los ojos de Diana brillaron de ira, extendió sus alas y voló hacia el cielo. Bajo un sol brillante, los ojos dorados débilmente a la izquierda aparecieron y se agrandaron gradualmente. Boom, boom, boom. Una luz dorada aterradora y resplandeciente brotó de su cuerpo, y un sol dorado, de mil metros de tamaño, apareció en el cielo detrás de ella. El cuerpo joven de Diana también se transformó en su forma adulta en este momento, alta y esbelta. El rostro es absolutamente hermoso, los ojos dorados revelan majestuosidad y el aura es majestuosa y divina. Capítulo 79. El sol brillante brillaba en el cielo y Diana estaba en el cielo. Detrás de su cuerpo alto y esbelto había un par de alas doradas de cinco metros. Su hermoso rostro era divino y sus ojos dorados eran majestuosos y brillantes, y no se podían mirar directamente. La cálida luz dorada brilla y el flujo de aire negro se purifica por completo en sólo unos segundos. Todos los malvados degenerados se sienten como si estuvieran en el infierno, incómodos y dolorosos, y el poder de la depravación también se suprime directamente. Mientras lo uses, pronto se purificará. Esto asustó sus corazones. El Little Fallen True Clan y Los Ángeles siempre han sido enemigos jurados que se restringieron entre sí. Pero bajo este sol brillante, el equilibrio obviamente está roto. Purificaré vuestras almas y lavaré vuestros graves pecados. Mientras caían las majestuosas e indiferentes palabras, el sol que flotaba detrás de Diana estalló instantáneamente y la luz dorada se volvió aún más intensa. La luz convirtió el área de 10.000 metros en oro, como si apareciera un segundo sol en el mundo. Auge, auge. El aterrador poder del sol sacudió los alrededores. Debajo de esto, los seis malvados cuerpos caídos de repente se encendieron con ardientes llamas doradas. La tortura que quema el alma los hizo rugir instantáneamente. El rostro de Rayaclo estaba distorsionado y el éxtasis anterior había desaparecido hacía mucho, dejando sólo dolor intenso y ferocidad. Hizo todo lo posible para explotar el poder de la corrupción, la fuerza del sexto anillo y el poder del talento urgente se duplicó y apenas logró evitar ser purificado por la luz dorada. Se forma una barrera negra en el cuerpo, tratando de aislar las llamas doradas. Sin embargo, a diferencia de las llamas oscuras que consumen la vida a través del cuerpo, este ataque al alma puede penetrarlo todo y no puede aislarse físicamente en absoluto. Sólo los métodos de defensa que pertenecen al alma pueden resistir. La corriente de aire negro que erosionaba su espíritu desapareció y la concubina Gil levantó débilmente la cabeza, miró la figura majestuosa y hermosa que se encontraba en lo alto del cielo y sonrió. Aquí se pueden convocar ángeles, realmente te tengo a ti. Olas de poder sagrado brillaron con una luz dorada y cayeron sobre su cuerpo, y sus heridas comenzaron a recuperarse rápidamente. Y una barrera dorada sagrada surgió para protegerla. Resplandor divino. Wang Yao, que moría con frecuencia, inmediatamente perdió sangre y la barrera bloqueó la lanza negra que lo apuñalaba. Chen Lin, eres mi padre. Wang Yao se rió mucho y le levantó el pulgar. Ing Kong, que tenía manchas de sangre por todo el cuerpo y había logrado superar el nivel extremo durante mucho tiempo. Sintió aparecer un rastro de calor en la herida y su ofensiva de repente se volvió inescrupulosa. Simplemente comienza a atacar sin defender, intercambiando vidas por vidas. Frente a San Jian San, Yido Fo se retiró rápidamente y finalmente no pudo seguir el ritmo del bloqueo. Bajo el dolor que quema el alma, simplemente no puede ejercer todo su poder. La situación en el campo se revirtió instantáneamente cuando el sol brillante apareció en el cielo. Maldita sea, ¿no dijiste que los ángeles jóvenes sólo tienen medios auxiliares? Rayacru, que había leído muchos libros, se sintió engañado por su conocimiento. Con sólo mirar los majestuosos y brillantes ojos dorados de Diana por un segundo, tembló por todas partes y sus ojos fueron apuñalados con sangre fluyendo. Era como si se enfrentara al más fuerte de su propio clan, que aterrador. Comprende que no puedes demorarte, de lo contrario tu alma morirá quemada. Mata a ese humano, Rayacru gritó, y luego el aire negro explotó, formando una serpiente gigante y mordiendo a Diana hacia el cielo. Cuanto más nos acerquemos al gran sol, más aterradora será la purificación y el ardor del alma. Si no fuera por una diferencia completa de 39 niveles y la verdadera sangre del trono hirviendo en el cuerpo, proporcionando poder continuamente, quizás ni siquiera sería capaz de hacerlo ni siquiera de cerca. Rayacru soportó un dolor ardiente aún más fuerte y corrió hacia Diana con todas sus fuerzas, tratando de derribarla. Diana levantó lentamente la mano con una expresión indiferente, e innumerables espadas doradas ardientes aparecieron a su alrededor, disparándose hacia ella y hacia los otros cuatro malvados caídos que corrían hacia Chen Lin. Las espadas doradas con el poder de purificación y quema instantáneamente atravesaron la serpiente negra y penetraron el cuerpo de Rayacru. Auge. Cayó al suelo desde cien metros en un instante, con humo y polvo ondeando. Los otros cuatro Evil Fallen lo esquivaron rápidamente, pero aún así fueron penetrados por innumerables espadas doradas. En ese momento, Diana, de pie en lo alto del cielo, era como un dios a cargo del sol, y sus enemigos eran todos hormigas. Ese estilo hizo que los ojos de Jekex y Bagaran. Incluso ella, una mujer, se conmovió. Maldita sea, no podemos luchar a plena luz del día. Todos los malvados degenerados rechinaron los dientes y fueron atravesados por la espada dorada. No sólo resultaron heridos, sino que también se purificó el poder de la depravación en sus cuerpos y también se aceleró la quema de sus almas. Si esto continúa durante mucho tiempo, me temo que todos morirán por exposición. La expresión de Rayacru era fea, que no cunda el pánico, la reina Fulín dijo que habrá gente que nos rodeará y casará con nosotros. Justo cuando terminó de hablar, varias figuras con túnicas grises corrieron muy rápido desde la distancia, cada una de ellas con la fuerza del rango 6. Cuando estaban a punto de acercarse, todos usaron sus habilidades de marco oculto, con la intención de atacar al mismo tiempo y matar a todos al instante. Sin embargo, bajo el brillante sol de Diana, no tenían forma de esconderse y corrieron directamente hacia la vista. Al ver los símbolos de las sombras en las túnicas grises de estas personas, la concubina He los reconoció de inmediato y pareció enojada. Es la iglesia de la sombra, estos malditos herejes. Apoyó su cuerpo recuperado, su energía y sangre estallaron nuevamente e instantáneamente detuvo a alguien que corría hacia Chen Lin. La mitad del rostro de este hombre estaba cubierta de densas cicatrices de color púrpura que parecían espantosas y repugnantes. Después de enfrentarse, la concubina He y él retrocedieron unos metros. Los otros herejes la ignoraron y cruzaron en un instante. Obviamente, su objetivo era matar a Chen Lin primero. Al ver esto, Diana levantó la mano y instantáneamente se encendieron llamas doradas que quemaron sus almas. Espadas doradas surgieron y dispararon hacia ellos. Sin embargo, estos paganos estaban decididos a matar a Chen Lin, por lo que resistieron el daño y cargaron hacia adelante. Bajo la forma del sol, faltan medios aterradores para matar. El gran sol detrás de Diana se derrumbó lentamente y cayó en la palma de su mano, y luego una luna llena apareció débilmente en el ojo dorado de la derecha. Con esta luna llena fría y solitaria colgando en lo alto del cielo, un área de decenas de miles de metros se oscureció instantáneamente. La tenue luz de la luna refleja el cielo y la tierra, trayendo consigo un escalofrío aterrador que hace palpitar a la gente. El pagano que atacaba constantemente a Chen Lin y estaba a punto de romper su protección sagrada de repente cambió su rostro y miró hacia arriba. A diferencia de la forma del sol, los ojos de Diana en ese momento eran fríos y desprovistos de cualquier emoción. El aura sagrada también desapareció, dejando sólo un escalofrío aterrador. Las alas y el cabello rubio en su espalda también se volvieron blanco plateado, y ella se paró frente a la luna llena, pareciendo una diosa distante. A su alrededor apareció la hoja anular de nueve ruedas, con el poder rojo oscuro de la destrucción final, girando lentamente. ¡I! Sonó la voz fría de Diana. AUGE. La hoja anular definitiva de seis rondas salió disparada del aire en un instante. La velocidad fue extremadamente rápida y mató a seis herejes en un instante. Sus expresiones cambiaron en estado de shock y cada uno usó sus propios medios para resistir. Sin embargo, bajo el verdadero poder de destrucción final que puede atravesar cualquier defensa, es simplemente tan frágil como el papel. Un hereje que apenas tenía nivel sesenta observó impotente como la hoja anular de un metro de color rojo oscuro cortaba fácilmente la barrera de sombra que había formado y penetraba detrás de él. Cuando su cuerpo se dividió en dos, cayó hacia la izquierda y hacia la derecha, con la sorpresa aún en su rostro. Capítulo ochenta. Los cinco herejes restantes vieron esta escena por el rabillo del ojo y sus expresiones cambiaron repentinamente. Después de bloquear el golpe del Fano Rainbred, inmediatamente decidió darse la vuelta y escapar. Pero el Rainbred of Fano Destruction fue más rápido que ellos. Bajo el control de la mente de Diana, directamente los persiguió y los mató. Rayacro instantáneamente corrió hacia Diana en el cielo. Después de perder la supresión del sol, su fuerza se desató por completo y era más fuerte que esos paganos. El aterrador aire negro surgió, convirtiéndose en una pistola negra de más de diez metros de altura y de repente fue arrojada. Auge. El arma negra penetró en el aire a velocidad supersónica y corrió hacia Diana. La última ronda de hojas anulares lo saludó de inmediato, cortando directamente el arma negra centímetro a centímetro y las dos rondas restantes de hojas anulares mataron instantáneamente a Rayacro. Inmediatamente formó dos serpientes gigantes de decenas de metros de altura y se tragó el anillo de la destrucción en su vientre. Sin embargo, en un segundo, atravesó el largo cuerpo de la serpiente y continuó volando hacia Rayacro. Cuando los cuatro malvados en el suelo vieron esto, inmediatamente corrieron hacia Chen Lin, con los ojos llenos de intenciones asesinas. Ahora que su protección sagrada está a punto de romperse y todas las hojas del anillo están bloqueadas, es el mejor momento para matarlo. Este humano debe morir, ese lobo negro tiene un poder de combate total de 28 niveles, olvídalo. Este ángel que controla el sol y la luna es aún más escandaloso, suprimiendo a 10 de ellos en más de 50 o incluso 60 niveles. Sería impensable dejarlo crecer por completo. Incluso en el campo de batalla de primera línea, podría causar sensación. Sin embargo, Diana, que siempre estaba prestando atención a la seguridad de Chen Lin, inmediatamente levantó la mano para recordar la hoja del anillo de aniquilación final de tres rondas y cortó a estos villanos en un instante. Los tres malvados degenerados tomaron la iniciativa de detenerse y resistir, pero justo cuando estaban a punto de acercarse, las tres rondas de hojas del anillo de aniquilación final de repente chocaron y se fusionaron entre sí. La hoja del anillo instantáneamente alcanzó tres metros de altura y el poder final enredado se volvió aún más poderoso. La luz roja oscura rompió instantáneamente el escudo negro formado por Evil Fallen, luego penetró y mató directamente. Cuando los dos villanos vieron esto, estaban sudando profusamente. Ya era bastante aterrador que este maldito ángel tuviera dos formas. ¿Cómo es que los métodos de ataque también podrían cambiar? Al ver la hoja anular corriendo hacia ellos con una luz roja oscura, se asustaron y levantaron sus escudos negros para resistir. Sin embargo, después de la combinación, el poder del anillo de destrucción final se duplicó y se hizo añicos al contacto. Sólo el último tipo malvado fue atrapado y asesinado instantáneamente antes de tocar el cabello de Chen Lin. Esto, esto es tan asombroso. Dijo Jekexi en un tono sobrecogedor. Incluso sintió que el ángel de Chen Lin era más poderoso que Black Wolf. Después de todo, ese lagarto dragón de roca gigante tiene sólo el nivel 52. Incluso si tiene el más mínimo linaje de nivel rey, es imposible derrotar a varios malvados caídos y unir fuerzas con herejes que tienen más de 60 niveles. Después de deshacerse de los cuatro malvados, la hoja del último anillo cortó hacia el hombre con cicatrices moradas que estaba luchando contra la concubina He. Antes de que pudiera reaccionar, pasó volando junto a la concubina He en un instante y lo mató. Luego se dividieron en tres y, con la cooperación mutua, mataron a todos los herejes y a los malvados contra los que luchó Ying Kong. Al ver las seis rondas de hojas del anillo de destrucción final volando alrededor del ángel distante, varias personas no pudieron evitar quedarse atónitas. Es tan poderoso. Chen Kong se arrodilló en el suelo con una rodilla, sosteniendo la espada con ambas manos. Al escuchar este suspiro, Wan Yawa sintió, de hecho, la raza de los ángeles es realmente hermosa. Este es un cumplido simplemente por admirar a las hermosas criaturas y no pretende ser una blasfemia. Diana miró a Rayaclu, que todavía luchaba por resistir, y lentamente levantó la mano y las seis rondas de hojas del anillo de aniquilación final comenzaron a fusionarse. Al descubrir esta escena, la expresión de Rayaclu cambió repentinamente, estimulando el último fragmento de poder corrupto de la verdadera sangre del trono en su cuerpo, y sacudió la espada anular de tres ruedas. Su figura se precipitó al suelo, y cuando vio que era el único que quedaba, la comisura de su boca se torció. Estos paganos son basura. Rayaclu miró a Chen Lin con ojos extremadamente celosos. ¿Por qué un ángel tan perfecto elegiría obedecerlo? Ambas invocaciones pueden tener un poder de combate de más de 25 niveles. Lo admito, tu futuro será muy aterrador. Pero, precisamente porque te comportas así, hoy vas a morir aquí. Rayaclu se burló y sacó la ruleta negra. Mientras giraba, 100 metros de luz se iluminaron instantáneamente bajo sus pies. Esta oportunidad de convocar al trono originalmente estaba destinada a ser utilizada en el monstruo que había despertado el talento de nivel SSS para evitar que una persona fuerte lo protegiera. Pero las dos convocatorias de Chen Lin mostraron un potencial aterrador. No se le debe permitir crecer. El propósito de distribuir la ruleta de invocación a todos los degenerados malvados del equipo es evitar que la raza humana juegue bombas de humo y oculte a los malhechores. Inesperadamente, los tronores acertaron. Auge, auge. Todas las hojas del anillo de aniquilación final golpearon instantáneamente, pero fueron bloqueadas directamente por la luz negra ascendente. Surgieron innumerables runas misteriosas, entrelazándose y entrelazándose, formando una matriz de invocación oscura. Desde el interior, una figura malvada gris de más de 10 metros de altura salió lentamente y el aura aterradora desapareció instantáneamente, casi asfixiante. Hincón y otros de repente palidecieron, sintiendo que una profunda desesperación surgía involuntariamente. Hilos de aire negro fluyeron lentamente y la hierba y los árboles por donde pasaban se erosionaron y marchitaron. El rostro de Diana estaba solemne y, cuando levantó la mano, la luna llena giró y se convirtió en un sol brillante en el cielo. Sin embargo, la brillante luz dorada no podía brillar en absoluto. Chen Lin inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal y casi quiso huir, pero al final no lo hizo. Porque, justo cuando apareció la formación oscura, Yang Xiao caminó junto a él. He estado esperando este trono alienígena durante mucho tiempo, no tengas miedo. Yang Xiao le dio una palmada en el hombro a Chen Lin. Al escuchar esto, Chen Lin reaccionó instantáneamente. ¿Era este un plan planeado desde hacía mucho tiempo? Efectivamente, el trono alienígena los ignoró en absoluto, pero miró en dirección a la base en Xan con un rostro inexpresivo. Allí, cuando se estableció la formación de invocación, un aura extremadamente poderosa estalló en un instante, rompiendo las nubes en el cielo y corriendo con un impulso aterrador. En tan solo unas pocas respiraciones llegué aquí. Mirando al joven parado en el vacío, el trono alienígena habló lentamente. «San Hui, ¿no estás protegiendo el campo de batalla de primera línea, como te atreves a venir aquí? ¿No tienes miedo de que nuestra gente rompa tu línea de defensa? Cuando llegue el momento, no será tan simple como que mueran decenas de miles de soldados». «San Hui hizo un gesto con la mano. No importa, nuestra raza humana está arruinada. ¿Crees que lo creeré?» El trono alienígena se burló. Inmediatamente comprendió que había caído en una trampa, pero no le importó. «Ustedes, la raza humana, los han engañado tantas veces. ¿Creen que vendré aquí sin estar preparado? Justo ahora, la noticia de que dejaste el campo de batalla de primera línea ha llegado a la retaguardia de nuestro clan. Debes saber lo que esto significa. ¡Ja, ja!» «San Hui no respondió, pero miró hacia abajo, ¿por qué no te vas? ¿Estás esperando morir conmocionado?» Cuando Yang Xiao escuchó esto, inmediatamente se llevó a todos. Las consecuencias de la batalla entre tronos pueden destruir cientos de miles de metros. Incluso si el dominio de San Hui puede aislar el poder, aún se convertirán en un obstáculo aquí. El trono alienígena vio esto y no lo detuvo. Con San Hui aquí, no podía conmover a nadie. Como el trono que ha estado más activo en los campos de batalla de primera línea en los últimos dos años, casi todos los alienígenas poderosos conocen su fuerza. Realmente no vas a volver. No me iré hasta que te mate. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.